Muy bien. Por favor, solamente díganme si me escuchan y ya con eso iniciamos entonces. Sí, sí te podemos escuchar. Listo, muy bien. Entonces ahí ya están compartiendo la pantalla, vamos a iniciar de una vez y vamos a tratar de recuperar todo ese tiempito que teníamos aquí. Ya lo decía Alejandra, mi nombre es Wilber Bolaños, soy consultor de Adobe directamente para Latinoamérica y pues hoy tengo el gusto de acompañarlos aquí. Y de, digamos, darles un par de nociones de todo este tema de Illustrator y cómo Illustrator nos ayuda a trabajar con los detectores, con todo el tema gráfico. Recientemente sacamos Illustrator para el iPad, entonces si tienen un iPad y pueden entrar directamente a las funciones que hay y descargar el Illustrator, pero en el iPad. Digamos que en este caso mucha gente se pregunta, bueno, ¿y qué es la diferencia de trabajar en el iPad al escritorio? En realidad no hay diferencia y esa es una gran ventaja y es que es mucho más fácil llevarse un iPad para cualquier lugar que llevarse a veces un computador por lo grande, un computador de escritorio pues por lo sofisticado y diferentes elementos que tiene, ¿no? Y pues obviamente tengo estas funciones táctiles que me van a ayudar a trabajar muy, muy, muy bien en todo lo que llegamos a hacer, ¿no? Bien, entonces, pues yo no voy a trabajar hoy en el iPad, voy a trabajar aquí en mi Illustrator de máquina de computador y la idea es que comencemos a revisar desde aquí algunas cosas, ¿no? Muy bien, hay varias cosas que se han actualizado y que se han, digamos que nos han ayudado a que haya muchas ventajas hoy en día en trabajar desde Illustrator. Algo que hay que dejar claro es que Illustrator es básicamente para vectores. Yo puedo cargar imágenes, no está mal, pero no debo, o van bien, no voy a poder hacer retratamiento una imagen directamente. Para eso está Photoshop. Cada herramienta tiene su quehacer. Mucha gente dice, ah, no, yo voy a hacer un libro en Illustrator. Ok, bueno, sí, lo pueden hacer, pero no es lo adecuado. Para eso está Adobe InDesign, ¿sí? Y en InDesign sí vamos a crear un libro. Yo digo que si ustedes tienen 16 páginas, 8 páginas, está bien, se pueden quedar con Illustrator, no va a haber ningún problema. Y de pronto se sienten más cómodos trabajando aquí, van a poderlo hacer sin problema. Pero cuando ya se convierten en 64, en 120, en 300 páginas, Illustrator no les va a aguantar eso. ¿Sí? No les va a aguantar eso. Ahora, algunas personas dirán, ah, yo he hecho logos en Photoshop. No, no es la idea que los hagan en Photoshop, por favor. No los hagan en Photoshop. No es lo adecuado. Pueden pintar el concepto de su logotipo allá, pero no deberían crear un logotipo en Photoshop. Para eso sí está Illustrator. ¿Vale? Entonces, cada programa de Adobe, y tenemos más de 24 aplicaciones, tiene un qué hacer. Y hay que tratar de manejarlo con ese enfoque. O cuando, no sé si ya les pasó que un cliente les envía el logo en Word, ¿no? No, no es la idea que llegue en Word un logotipo. ¿Listo? Entonces, pues voy a entrar aquí a crear un espacio de trabajo básico, ¿sí? Con los ajustes que están preestablecidos aquí. Vamos a decirle crear. Y aquí ya tengo una primera interfaz, ¿cierto? Donde yo voy a comenzar a crear diferentes contenidos. Perdón, acá que presione un botoncito que no vea. Muy bien. Estando ya aquí, vamos a comenzar a hacer temas de creación, ¿no? Hay mucha gente que se basa en una cuadrícula, ¿sí? ¿Cómo hago una cuadrícula? Pues voy a venir por acá a mi herramienta, donde está la herramienta de segmento de línea. Y por aquí dice cuadrícula rectangular. Le voy a dar doble clic a esa cuadrícula. Y vamos a decirle aquí 6 y 6 por cada lado. Muy bien. 6 y 6 por cada lado. Y vamos a decirle que la cuadrícula sea de 500 píxeles por 500 píxeles. Muy bien. Le damos OK. Y vamos a darle un clic. ¿Listo? Y ahí va a crear la cuadrícula. ¿Listo? Ahí está nuestra cuadrícula. Bueno, ya si después queremos verla más grande, más pequeña, está bien, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, claro. 6 por un lado y 6 por el otro nos va a dar 7 y 7. Una cuadrícula de 7 elementos. Entonces, si yo estoy trabajando tipografía, si yo estoy trabajando un logotipo, normalmente nos vamos a encontrar con esta necesidad, con el poder colocar los elementos en esta forma. Déjenme aquí, yo muevo esto, ¿por qué? No sé cómo evitar que esto contraer, dice por acá. OK, listo. Ahora sí. Ya veo todo. Voy a irme en el panel derecho, en el panel propiedades. Bien. Por acá vamos a encontrar algunas opciones de buscar trazos, el Pathfinder. Pathfinder, uno que dice unificar, otro que dice menos frente, otro que dice forma de intersección, excluir, dividir, cortar. Sí, son opciones de combinar esos elementos. Yo voy a decirle en este caso dividir. ¿Listo? ¿Para qué lo hago? Para poder que este objeto se convierta en... Cada cuadrito se convierta en un elemento individual. Vamos a objeto. Vamos a seleccionar nuevamente nuestro objeto. Expandir. Nuevamente. Vamos a decirle aquí, ahorita sí expandirlo. Y nuevamente que nos divida estas formas. Listo. Ahora vamos a decirle que derecho es agrupar. Ya cada elemento va a ser uno. ¿Sí? Ahí podemos ver, podemos seleccionar cada uno de esos elementos. Que si deseamos, lo vamos a poder ir cambiando ahí en cada una de esas opciones que tenemos acá. Entonces vamos a decirle nuevamente agrupar. Voy a dejarlo por aquí temporalmente. Y yo puedo pensar en crear un logotipo partiendo de una cuadrícula de píxel. No tiene que ser esa cuadrícula tal cual. Pueden ser más hacia un lado, pueden ser más hacia arriba. Pero me baso en una cuadrícula. A veces llegar a una idea como que no es tan sencillo. Voy a bloquear nuestra capa de abajo. Creo una nueva capa. La capa 1 la bloqueo aquí en este espacio en blanco. Dice activar y bloquear. Y entonces comienzo yo a crear. Entonces de pronto estoy pensando que mi logotipo es como este relleno. En la ventana, perdón, en ver, nos vamos a encontrar con algo que se llama ajustar al píxel y ajustar al punto. Y además nos vamos a encontrar con las guías inteligentes, que es esta acá, el control U. Esto hace que cualquier cosa que yo vaya creando, de alguna forma, se vaya pegando a los diferentes elementos. Miren que ahí este me está indicando que estamos haciéndolo proporcional. Y ahí acabamos de pegar a la intersección. Vamos a seleccionar ambos y les voy a cambiar el relleno por trazo. Y dejémoslo en un color que sea un poquito más visible. Vamos a dejarlo por ahí ahí. Entonces ya vemos un poquito. Vamos a colocarlo más gruesito para que lo notemos. Quizás un color más llamativo, por ejemplo este. Bien. Ahora este voy a bajarlo un poco. Bueno, dejémoslo ahí mejor. Y voy a venir a trabajar con una elipse. Listo. Vamos ahí con una elipse. Y vamos a comenzar a trabajar otros elementos de acá. Miren que lo que estoy haciendo es formas básicas para crear un qué. Un algo, ¿no? Vamos a deseleccionar aquí nuevamente. Y vamos a trabajar nuestro círculo por acá. Listo. Y este círculo va a ir por aquí. Ya ahorita les explico por qué lo estoy generando acá. Este voy a colocar uno acá. Lo estoy duplicando al sostenido. Coloco otro acá. Coloco otro acá. Y coloco otro acá. ¿No? Pues, me repito. Hay gente que es muy fan de las cuadrículas para crear estos elementos. Yo puedo ser fan de la cuadrícula. Puedo decir, sí, me sirve, me ayuda. Pero no necesariamente para yo crear un logo tengo que ser cuadriculado. Tengo que estar metido dentro de este par de líneas que estamos viendo aquí. Pero, pues, un ejemplo de los que les estoy mostrando hoy es llegar a este punto, ¿no? Selecciono un todo. O sea, le hago un cuadro de selección a todo. Y voy a trabajar con una herramienta que se llama nuestra herramienta creador de formas. Esto que dice mayúsculas M. La herramienta creador de formas me va a ayudar a sumar y a restar contenido. Entonces, por ejemplo, vamos a presionar al sostenido. Y miren que el puntero cambia un menos. Pero si lo suelto, va a tener un más. Significa que yo voy a sumar esto, más esto, más esto. Y acabo de generar una nueva figura. Pero, ¿cuál fue el problema? Que lo sumé y no lo resté. Puede ser que la intercepción aquí no se esté cerrando. ¿Sí ven? Este pedacito aquí. Y por eso no nos esté dando el resultado que buscamos. Bien. No importa. Vamos a repararlo. Vuelvo un poquito más grande nuestra figura. De tal forma que ocupe todo el espacio. Vamos a decirle aquí con Shift. Ok. Y con Shift aquí justamente. Bien. Y lo reorganizamos por acá. Listo. Ahora sí está pegando todas las esquinas. Selecciono ambas. Y nuevamente con la herramienta creador de formas vamos a... No, miren que no las está restando todavía. Ya. Aquí hay un tema del píxel que tenemos que ser muy rígidos con esto. Miren que el cuadro del fondo se corre un par de píxeles. ¿Sí ven? Ese poquitico. Ese poquitico hace que ya no funcione muy bien esta parte de la herramienta. Nuevamente por aquí. Y nuevamente por acá. Y nuevamente hacia arriba está bien. Listo. Seleccionamos ambos. Vamos a la herramienta creador de formas. Y ahora sí me selecciono de forma independiente estos dos. Entonces le voy a decir al sostenido y resto. Al sostenido y resto. Acabo de quitar esos pedazos de ahí. Lo mismo me toca hacer en los otros lados. ¿Sí? Entonces voy a arreglar. Voy a quitar este. Eliminar, eliminar, eliminar. Y vamos a arreglar este a nivel de tamaño. Y luego lo duplicamos para que sea más fácil para nosotros. Creo que este sí está bien. Ok. Ahí está. Vamos a ver. No, miren que el otro elemento está hacia allá. Y lo único que nos va a ayudar a que esto esté súper, súper bien. Van a ser las guías inteligentes. Entonces, ahí hace parte, pues, de lo que les digo que yo activo toda esta parte. Miren que ahí ya están de forma independiente cada uno. Ok. Ya teniendo esto. Ahora sí, vamos a poner a duplicar esto donde lo requiero. Entonces, esto lo requiero por acá. Ahí está uno. Dos por acá. Y tres por acá. Listo. Simplemente voy a verificar que hayan quedado en la posición indicada. Por ahí. Y por ahí. Y por aquí. ¿Vean que se alumbran de rosadito? Ahí están. Seleccionamos por acá arriba. Se alumbran por ahí. Y, a ver, está la de arriba. Y nos falta la de abajo. Corramosla un poquitico por aquí. A ver qué pasa con el otro línea. Todavía nos queda ahí una gotica. Entonces, estamos ahí ya ajustando cada uno para que, para ahorita cuando trabajemos con la herramienta Shaper, sea mucho más sencillo. Listo. Ya les muestro otras opciones. Esa herramienta Shaper en... Nuestro Illustrator de iPad tiene unas opciones que llaman opciones inteligentes. Entonces, me gustaría mostrárselas, pero ahí también uno no alcanza para el iPad. Muy bien. Aquí estamos quitando todas esas partes que no queremos. Y aquí lo que vamos a hacer es sumar esta parte. Bien. A ver, restamos esta parte. Aquí tenemos esto más esto. Esto más esto. Esto más esto. Más esto. Más esto. Más esto. Más esto. Le restamos esta con el sostenido. Y esta también la vamos a quitar. Y esta la... Perdón. Y esta la sumamos con esto. Muy bien. Entonces, miren que ahí ya tenemos... Obviamente, si fuera una manito con el pulgar arriba, nos faltarían dos dedos más. O si estaríamos haciendo una V, podríamos pensar que esta funciona así. ¿No? Nuevamente, voy a crear por aquí una nueva círculo para hacer una perforación de este lado. Esto vamos a colocarla aquí. Y seleccionando todo, nuevamente, vamos a presionar la herramienta creador de formas y vamos a restar esta parte. ¿Listo? Ahora yo sí puedo coger el todo y rellenarlo. Y ya tenemos una forma establecida con estos elementos. Puedo hacer letras, puedo hacer lo que yo quiera. Y miren que me basé en una cuadrícula. ¿Sí? En una cuadrícula para poder generar estos elementos. Bueno, por ahí se me fue otra parte. Ahora, yo, si no pienso en cuadrícula, puedo pensar quizás en una herramienta como la herramienta Shaper. La herramienta Shaper es la herramienta de creador de formas. ¿Esto por qué nace? Porque hay muchas pantallas que hoy se han vuelto táctiles. Entonces, yo quiero con el lápiz dibujar un círculo. Entonces, si yo cojo, por ejemplo, mi herramienta pincel e intento dibujar un círculo, pues como que más o menos, ¿cierto? Tengo que tener mucha práctica para intentar que se vea tal cual. Ahora, voy a cambiar la herramienta lápiz que tengo por acá. Herramienta lápiz. ¿Listo? Y hacemos un círculo. Más o menos, ¿no? Por ahí. Le voy a dar doble clic a la herramienta lápiz. Y por aquí aparece una opción que se llama Fidelidad. Y que dice Precisión y Suavidad. O sea, vamos a llevarla hasta Suavidad Total y vamos a volver a hacer el círculo. O a intentar hacer el círculo. Yo tengo aquí un mouse, no tengo una tableta. Y miren que él trata de suavizar todas las punticas que estamos haciendo ahí, ¿no? Más o menos trata de trabajarla muy bien. Si lo hago con la herramienta pincel, por ejemplo así, intentar hacer como una hojita, pues ahí también va a aparecer como una hojita, ¿no? Pero, la herramienta Shaper, que aparece aquí, herramienta de formas, me va a permitir dibujar un círculo y él entiende que es un círculo y lo va a completar. ¿Sí ven? Si dibujo un triángulo, él entiende que es un triángulo. Si dibujo un rectángulo, él entiende que es un rectángulo. Ahora, van a decir, ¡ay, quiero hacer un corazoncito! No. Las herramientas básicas. ¿Listo? También puedo intentar dibujar un pentágono y él va a entender que es un pentágono. A ver, nunca he hecho una estrella. Vamos a intentar hacer una estrella. A ver si la entiende. No, definitivamente no la entendió. ¿Por qué? Porque son geometrías básicas. ¿Bien? Y es más para el tema de crear a partir de lo táctil. Yo voy a juntar esta con esta. Vamos a decirle que este esté un poquito más pequeñito. Y por acá. Miren que acabo de crear tres formas. X. Y ahora con la herramienta Shaper voy a hacer lo mismo. Voy a restar esta parte. Herramienta Shaper, mejor. Restar esta parte. Unir esta con esta. Y unir esta con esta. Por aquí. Ya ya acabo de crear una nueva forma. Pero gráficamente. Esto hace que no nos limitemos en el tema de crear. ¿Sí? Que podamos trabajar con otras herramientas para poderlo hacer. Y esas dos herramientas son más o menos nuevas. No son totalmente nuevas. No salieron en 2021. Sino que han salido en el último, los últimos cuatro años. Pero pues todavía no las conocemos. No sabemos que están ahí. ¿Por qué cree esto con el pincel? Porque muchas veces necesitamos unir estas dos líneas. ¿Sí? ¿Y qué hacemos? Vamos con la herramienta de transformación directa. Herramienta de selección directa, mejor. Y vamos a ir a coger los nodos. Y vamos a intentar pegarlos ahí en la posición que deberían ir. ¿Sí? Es lo que mayormente hacemos, ¿no? Vuelvo y repito. Lo hacemos por desconocimiento. Si yo tengo un elemento como estos, ¿sí? Donde tengo dos uniones, yo puedo trabajar con una herramienta que se llama unir. Que ha existido toda la vida en Illustrator. Aquí está, herramienta unir. Y voy a pintar ahí. Y voy a pintar allá. Y listo. Ya eso se unió y ya se creó una nueva forma. ¿Puedo rellenarla? Claro que sí. Puedo rellenarla. Y ahí ya tengo una nueva forma. ¿Listo? Esto que están viendo en este momento, que es una forma que está totalmente dibujada por todos sus bordes. Es un vector que, a pesar de que esto es un cálculo matemático y todo el tiempo está calculando, calculando, uno diría, no, esto no pesa nada para el programa. Uno diría, vuelvo y repito. Es más fácil que ustedes lo hagan a partir de una línea. Y ustedes dirán, ¿cómo así que a partir de una línea hacer una hojita? Pues ahí es donde viene de pronto, llamémoslo así, como la creatividad para aprovechar las herramientas y desarrollar a partir de esas cosas básicas que les estoy contando. Ahí tengo una línea que acabo de crear con mi herramienta de pluma, ¿cierto? Que es una de las herramientas, yo creo que es la herramienta más utilizada. Ahí está mi linecita. ¿Listo? A partir de la versión CSS6, yo a las líneas les puedo aplicar degradados. O sea que yo puedo abrir mi panel de degradado, a ver, ventana, degradado, muy bien, ahí está, y vamos a decirle que a la línea le quiero aplicar ese degradado, ¿sí? Si yo tengo una versión CSS5, CSS4 o más para atrás, esto no se puede hacer. Esto se puede hacer a partir de la versión CSS6. Listo. Y le voy a decir que yo quiero un color verde por aquí y que por acá quiero este otro color verde. Entonces, miren que ya tengo dos colores verdes. Hasta ahí ustedes dirán, bueno, ¿y qué? O sea, no veo todavía una hojita, ¿no? Entonces, voy a venir acá al trazo, directamente en el panel de propiedades, y vamos a decirle que las puntas sean redondeadas. Ahí ya las podemos ver redondeadas. Y voy a trabajar con lo que llamamos la herramienta anchura, mayúsculas W, también una herramienta de toda la vida. Y voy a decirle a la herramienta anchura que justo ahí se anche. Esto sigue siendo un trazado, ¿sí? Sigue siendo un trazado. De tal forma que después yo de esto puedo hacer un trazado y colocarle algunos elementos a mi linecita y terminarla de decorar. Vuelvo y digo, para Illustrator va a ser más liviano pensar en esto que pensar en un elemento compuesto, como el del lado de acá. Entonces, aprender a dibujar basado en líneas les va a traer muchísimo también ventaja. Si yo cojo mi pluma y dibujo por aquí así, voy a mover este nodo por acá, le hago un circulito por aquí, vamos a mover este otra vez por acá, a ver, yo veo, por aquí así, muy bien, y después hago que haga una curva y que vuelva y haga otra curva, vamos a darle escape para finalizar acá. Este nodo que está aquí vamos a transformarlo en un nodo circular, ¿listo? Entonces vemos que hay diferentes líneas, ¿no? Entre todo lo que estamos haciendo. Vamos a decirle que esto sea un 30 o un 40%. Muy bien. Ahora, vamos a aplicar un degradado a esa línea. Yo quiero aplicar un degradado algo sofisticado y con muchos colores, como para que notemos que hay bastante diferencia, ¿no? Entonces aquí vamos a hacerlos con colores aleatorios, cualquiera de ellos, y por aquí está, a ver, listo. Muy bien, ahí no hay nada raro, ¿no? Ahí no hay nada raro todavía. Pero, ¿qué pasa si yo a ese trazado, a ese degradado, le digo que no vaya sobre el dentro del trazo, sino que vaya sobre el largo del trazo? Miren cómo acabo de crear el efecto delante y atrás, ¿sí? Pero también le puedo decir en la otra opción que hice aplicar al ancho del trazo y acabo de generar, ¿por qué no?, cuando yo le saco a la crema de dientes un poco de su crema como tal por dentro y acabo de generar un efecto así muy multicolor para todo este tema, ¿no? Entonces, todo esto que estoy haciendo aquí son tips y recomendaciones que finalmente me pueden ayudar para crear un logotipo, para hacer una vectorización o algo así. En Adobe nosotros hacemos muchos webinars también. Ahorita al final me acuerdo y les dejo un enlace donde van a poder ver todos los webinars que hacemos desde Adobe, que son uno cada miércoles. O sea, ahorita a la una de la tarde de Colombia vamos a tener un webinar para trabajar. Muy bien. Si yo quiero crear algunos otros efectos, ¿sí? Por ejemplo, un efecto, digamos que me permita tener repeticiones porque quiero generar un motivo o algo así. Miren que vamos a crear aquí este primer círculo. ¿Listo? Aquí está. Y vamos a crear otro círculo por acá abajo, mucho más chico. ¿Listo? Por aquí está. Y yo voy a decirle que entre él y él debería haber una fusión, ¿sí? Una fusión de los elementos. Y para eso trabajo con la herramienta fusión. Entonces voy a tocar el primero clip y voy a tocar el segundo clip. Y miren que ahí ya hay una transición entre uno y el otro. Pero yo quiero que esa transición tenga algo específico. Vamos a darle doble clip a la herramienta fusión y aquí vamos a decirle pasos específicos. Y vamos a colocarle, qué sé yo, 80 pasos. Y tenemos previsualizar y previsualizar. Y miren que ahí ya está. Un efecto bastante interesante. Un efecto casi 3D también que nos da esta sensación. Ahora, yo quiero que esto esté en una forma específica. Voy a trabajar con mi pluma y voy a decirle a mi pluma que quiero que esté de esta forma. ¿Sí? Vamos a darle escape y a esa forma le voy a quitar todos esos colores porque ya no los necesito así. Vamos a decirle solamente que quiere un color negro y que sea una linea de 4. ¿Bien? Entonces vamos a seleccionar ambos, ¿sí? Y vamos a irnos acá a objetos, fusión, y vamos a decirle esto que se llama reemplazar lomo. ¿Sí? Entonces lo que le vamos a decir es que la figura que estaba antes, que era una figura de la parte superior hasta la parte de abajo, ahorita coja la línea que yo estaba trabajando. Ustedes dirán, pero no se ve tan bien. Claro, no se ve tan bien es por los pasos específicos. Entonces vamos a darle nuevamente doble clic y vamos a decirle ya no quiero 80, ya quiero 200 pasos. Le damos un clic afuera y ahí está. ¿Sí? Queremos que se vea aún mejor. Vamos a decirle 800 pasos. Ojo que esto consume RAM, ¿no? Consume mucho espacio en el disco y todo eso, entonces cuidadosos con eso. Miren, ahí lo repetimos mil veces y allá tenemos un efecto diferente, pero con la dirección, con lo que quiera que yo le esté haciendo, ¿no? Ahora, yo quiero ir un poco más allá, pues yo por acá tengo efectos. Hay uno aquí que se llama efecto distorsionar y transformar y voy a trabajar con este que se llama emborronar. ¿Sí? El emborronar me va a permitir, no sé si alcanzan ya a notar ese efectivo que genera ahí. Vamos a subirle el tamaño. Vamos a darle más detalle o menos detalle. ¿Sí? Bueno, repito, esto, si se me bloquea el programa es porque es muy pesado. ¿Sí? Es muy pesado. A darle aquí suavizado y vamos a esperar, tengamos paciencia. ¿Sí? Pero miren ya el efecto que estamos logrando. O sea, un efecto de estos lograrlo en un programa que es de vector no es como tan sencillo, pero se puede hacer. Vamos a ver, ahí está pensándolo. Pues me repito, esto requiere mucha máquina porque son 1200 objetos duplicados con un trazado. Además, le estamos aplicando un efecto que normalmente los efectos consumen que dan miedo. ¿Sí? Por ejemplo, ya podemos crear lienzos de 10 metros por 10 metros. No podíamos antes hacerlo. Cuando los creamos, él nos va a decir, ojo, porque esto consume muchísimo y ojo con los efectos porque se le puede bloquear el programa. O sea, ya me está advirtiendo de una vez, ¿no? Si se preguntan qué máquina tengo, tengo una i7 de séptima generación, ya vamos como en décima si no estoy mal, con 16 GB de RAM y una tarjeta graficadora. La tarjeta graficadora es esencial últimamente para todos los procesos que hace Adobe. Muchas de las cosas que se quieren generar se hacen por medio de la GPU. O sea, lo acelera la tarjeta gráfica. Por eso es bueno tener tarjeta gráfica dentro de lo que estamos haciendo. ¿Listo? Creo que me va a tocar cerrar el programa porque ya va a crachear, yo creo. Vamos a darle una esperita. No sé si tengan un par de preguntas, no sé si la dinámica sea así, pero miren, ahí terminó el proceso. Muy bien. Pero si tienen alguna pregunta, aprovechemos unos segunditos, ahí yo leo el chat y si hay algo específico que pronto no se entendió muy bien, que quiera que lo repita o algo así, ustedes me dicen. Bien. Bueno, no, por acá veo el chat. A ver, estoy sacando el chat. Bien. Listo. Ahí me dicen que por favor en el chat. Listo. Muy bien. Gracias, Alejandra. Entonces, aquí vuelvo a mi formita. Listo. Ahí la estamos viendo nuevamente. Y por qué no, esta forma se la quiero yo aplicar a unas letras. Eso puede pasar. Entonces, vengo yo acá y le voy a decir que quiero crear una tipografía, vamos a decirle aquí, Adobe, palabra que no conocemos, ¿verdad? Cambiemos esto a un texto de punto. Vamos a volverla mucho más grande. Ok. Y quiero una tipografía diferente. Entonces, vamos a trabajar con una tipografía más bien gruesita y vamos a decirle de pronto esta Anton, me gusta. Muy bien. Eso me gusta. Puedo darle clic derecho, crear contornos, o lo que popularmente conoce como convertir a curvas. Clic derecho, desagrupar. Muy bien. Ahí están ya cada una de forma independiente y voy a cambiar esto al trazado, ¿no? Vamos a decirle aquí cambiar el trazado. Ok. Ahí está ya nuestro elemento. Ahora, esto que acabamos de crear lo vamos a llevar a un pincel. Voy a crearlo como un pincel. Arrastro directamente ahí y le voy a decir que va a ser un pincel de motivo. No, esto no me va a crear un pincel de motivo, perdón, un pincel de dispersión. A ver, un pincel de arte. Ok, ok. Muy bien. No, no me va a dejar hacerlo. Pero, como esto es una línea, ¿listo? Yo le puedo decir que tome las mismas características de ese elemento. Entonces, acabo de decirle a cada uno de estos objetos que tome las mismas características que este elemento de acá. ¿Sí? De pronto, aquí en la línea, como tal, estamos viendo unas formas específicas. Vamos a decirle aquí nuevamente copiar y que copie el estilo tal cual. Ok. No lo voy a llevar por pincel, vamos a llevarlo por estilos. Aquí está. En nuestro panel de apariencia vamos a guardar este objeto que tenemos aquí como un estilo. Añadir trazado nuevo, borrar apariencia, ventana, estilos, 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 estilos gráficos. A ver si aquí si me lo deja pegar. Ahí ya está. Y probémoslo acá. Aplicarlo. No me lo está aplicando. Algo está pasando aquí con esta parte porque no me está funcionando. A ver. Vamos a venir aquí. Vamos a decirle más formas. Doble clic de impulsión. Digámosle 100. Quede mejor. Ok. Aquí sigue estando nuestro Adobe con la formita que estamos teniendo ahorita. Seleccionemos ambos y vamos a decirle fusión. Fusión. A esto fusión. Expandir. A ver si ahora sí. Y digámosle acá la apariencia. Así ya está expandida. Y vamos a ir al panel de propiedades y le decimos unir. Bueno. Nos creó la forma que estábamos trabajando hace un ratito. Muy bien. Voy a mostrarles otra cosa aquí porque esta partecita nos toca ya llevarla por el trazado y zafarla por el trazado. A ver. ¿Dónde estás? Aquí estás. Voy a crear una W. Vamos a venirle aquí doble clip. Muy grande. Digamos que en algunas ocasiones nos toca hacerle como un poquito de trampa al sistema para poder que haga X o Y función. voy a coger la segunda W le voy a decir organizar enviar detrás y la primera está al frente. ¿Cierto? Y vamos a colocarle este color y la de atrás vamos a colocarle no sé este color. Bien. Entonces pasa lo mismo. Yo le voy a decir clic derecho crear contornos clic derecho crear contornos a cada una y vamos a unirlas por medio de la herramienta fusión. Entonces clic aquí clic acá y miren que ahí acabamos de generar ese efecto en 3D. Puede ser que no era lo que yo estaba buscando a nivel de los pasos entonces nuevamente doble clic y aquí aparece como suavizar color. Vamos a decirle pasos específicos y vamos a colocarle aquí 20 pasos. Para visualizar y no miren que ya comenzamos a ver el trazado. 5 pasos y ahí comenzamos a generar este trazado. Entonces mi efecto lo que yo quería lograr era colocar dos letras. Vuelvo y repito el tema es cómo utilizo yo las herramientas y le saco provecho a cada una de ellas. Aquí está una letra bien colocamos la otra duplicamos más pequeña aquí estoy tratando de al ojímetro medirlas ok ahí está y esta entonces va a tener un color azul oscuro morado por acá y esta va a tener rehacer rehacer y está acá a ver seleccione por favor va a tener uno más claro y vamos a traerlo hasta el frente organizar traer al frente y lo mismo entonces crear contornos de ambas y ahora vamos a fusionarlos clic y clic listo doble clic de la herramienta fusión y dijimos que eran cinco pasos ok y ahí ya tenemos lo que podría ser pues ese efecto de 3D de dos letras de dos elementos que estábamos buscando pues que se proyectara ¿no? me faltó colocarla de pronto a la misma instancia que si puedo cambiarlas claro yo puedo darle doble clic y entrar a esa herramienta y decirle usted debería estar acá puedo coger los puntos clic con la herramienta de selección directa y decirle usted debería estar aquí muy bien y hacer ese efecto tal cual selecciono la última clic selecciono el punto y le voy a decir que debería estar acá y selecciono la otra vez y le digo que debería estar acá para que me genere todo el efecto tal cual que estoy buscando ¿no? esta y acabamos de juntar dos letras pero con este tipo de efecto que estamos generando ahora los degradados en el logotipo y todo eso no es como tan tan viable si yo trabajo con una línea ¿sí? y yo quiero hacer una carrilera en el tren o sea esos rieles del tren yo me voy a encontrar con que lo más probable es que utilice esta técnica ¿no? selecciono uno lo voy a duplicar luego voy a trabajar aquí una copia y luego voy a moverlo hacia acá y le voy a decir control D que es hacer el último paso eso no se llama duplicar eso se llama hacer el último paso y listo ya tengo mi carrilera ¿verdad? yo creo que todos lo hubiéramos hecho así pero les voy a enseñar una forma más fácil de hacerlo esto que se llama el panel de apariencia si ustedes lo saben utilizar bien le van a sacar muchísimo provecho ¿sí? muchísimo es más tengo un conocido que tiene un curso de este panel que el curso dura cuatro horas ustedes dirán ¿en serio? cuatro horas por un solo panel imagínense todo lo que van a poder hacer con esto voy a crear la línea pero solamente una ¿sí? una sola línea y a esa línea le vamos a decir que tenga un tamaño de 80 pasos 80 puntos perdón entonces ahí ya tenemos una sola línea ¿no? dentro del panel de apariencia estamos viendo el trazo trazo 80 ¿sí? aquí podemos decirle que las puntas sean totalmente esquineadas en el trazo muy bien ahora voy a decirle que quiero otro trazo ¿cómo así? sí, otro trazo y ese otro trazo va a ser blanco pero lo acaba de crear con los mismos 80 puntos entonces no me sirve voy a decirle que quiero que sea de 60 y miren que automáticamente estamos haciendo dos linecitas ¿listo? quiero otro trazo y le voy a decir que sea ahora negro y que ya no sea ni de 60 ni de 80 sino de 100 y ustedes dirán ¿qué pasó con el resto? tranquilos está debajo voy a decirle a este trazo que tenga una línea descontinua y miren ahí está nuestra carrilera ¿sí? ¿cómo? con una sola línea ¿por qué? porque estamos manejando apariencias ¿sí? apariencias entonces voy a venir por acá a mi panel de pincel ¿listo? y ahora sí voy a agregar esto al panel de pincel como un pincel de motivo muy bien ahí está bueno, está muy chiquito pero ahí se ve el pincel de motivo aquí nos alcanza a visualizar y yo le voy a indicar cómo quiero que se visualice le doy ok y aquí va a estar nuestro panel nuestro pincel perdón a ver a ver a ver ok pincel de dejémoslo como un pincel de arte cojo mi pincel o sea la herramienta ya pincel y comienzo a dibujar los elementos que yo quiero a ver con esta no me está tomando hay cosas que no me está tomando hoy ¿por qué no me las está tomando hoy? no me va a quedar mal por favor a ver a ver no está tomando los tres elementos que creen o sea me está tomando solamente la forma base si yo selecciono nuevamente esto y me voy con el pincel aquí estamos haciendo elementos de pincel y quiero que tomen esa forma que habíamos creado antes ok listo sí él puede ser también un error mío que lo estoy haciendo mal lo que les quiero dar a entender con esto es que con esta forma que yo estoy creando aquí yo puedo hacer todos los movimientos que quiera de esa carrilera ¿sí? aquí no más me está tomando una parte del elemento no me está tomando los otros dos pero la idea es que me tome toda la forma que yo acabo de generar con la apariencia si yo por el contrario creo un recuadro ¿sí? voy al panel de apariencia muy bien voy a decirle que no quiero ese trazado lo voy a eliminar suprimir y que quiero un relleno entonces ese relleno va a ser de ese color azul pero quiero otro relleno entonces yo el segundo relleno le voy a decir que quiero un motivo entonces miren que el motivo tiene una repetición y yo puedo escoger y quiero un trazado ahora sí pero de color azul oscuro que sea de 40 puntos bien ahora quiero otro trazado entonces voy agregando trazado sobre trazado y luego decir que el trazado esté por fuera alinear trazo del interior o al exterior por el exterior de un segundo color bien y que no sea de 40 sino que sea de 16 entonces miren que ahí comienzo a generar varias formas que van a estar una intercalada con otra ahora quiero que haya un relleno más ¿sí? un relleno más de color verde pero que ese relleno tenga un efecto de fusión y en ese efecto de fusión le vamos a colocar que sea por ejemplo trama y entonces se va a comenzar a mezclar estos efectos si son de de Photoshop pues digamos que los conocemos más en Photoshop luz suave superponer multiplicar y todo eso y miren que acabo de generar otro efecto más para trabajar aquí basado en esto ¿sí? cuando yo creo tipografía o creo un texto si vamos nuevamente a colocar Adobe por acá aquí lo tengo y ustedes quieren transformar esas letras o sea ubicar una más arriba que otra y demás lo que hacen normalmente es clic derecho crear contornos clic derecho desagrupar y entonces le dicen esta letra por aquí esta letra va a estar más pequeñita pero girada por acá esta va a estar aquí ¿listo? y esta va a estar más pequeñita por acá ok lo hicieron bien ahora ¿qué pasa si hay una letra que no concuerda no es la letra o el tipo de letra que ustedes habían escogido no era el que necesitaban pues ¿qué les toca hacer? volver a empezar entonces vuelven y hacen una copia o vuelven y escriben escogen el otro tipo de letra vuelven y al clic derecho crear contornos clic derecho desagrupar y comienzan nuevamente a trabajar sobre el efecto o la organización composición que quieran generar ¿sí? y les tocó hacer doble trabajo ahora ¿qué pasa si el cliente vuelve y les dice no, no es ese tipo de letra? pues se van a quedar toda la vida ahí haciendo modificación sobre modificación pues les explico que hace unas dos versiones Adobe con lo cual lo que se llama retocar texto voy a venir aquí a la herramienta texto perdón y hasta la parte de abajo se encuentra la herramienta retocar texto esa herramienta me permite coger cada letra y acomodarla a mi gusto pero sigue siendo letra nunca se va a modificar la letra a un vector o sea sigue siendo letra entonces yo voy a poder hacer ese mismo efecto ¿sí? sin necesidad de afectarlo entonces desde esta esquina amplio desde esta esquina aplasto desde esta esquina aplasto pero de forma horizontal desde esta esquina muevo y desde la botonita el botón perdón el punto comienzo a girar la letra ¿listo? y la coloco ahí ah que no es la letra ah bueno entonces me voy con la herramienta texto selecciono la letra y todavía sigue siendo letra ¿bien? entonces la voy a poder modificar como me plazca en la tipografía que me plazca ¿listo? nuevamente me voy a la herramienta retocar texto acomodo acomodo esto no quedó como tan chévere vamos a aplastarla para que se vea más o menos el efecto voy acomodando hasta que me encuentre con el efecto que estaba queriendo lograr y pues esto al hacer una letra pues pasa lo mismo ¿no? yo le puedo seguir aplicando efectos entonces quiero que tenga un trazado y entonces el trazado va a ser de este grueso pero este trazado debería estar debajo del relleno y quiero que le apliquemos otro trazado más para generar un segundo efecto de color que va a ser azul este debería estar debajo de este otro ok ahí está y ese azul vamos a volverlo un poquito más grande bien y luego al relleno general vamos a decirle que debería ser un color amarillo no sé estoy inventándome cualquier cantidad de colores y miren esta maravilla entonces ahí ya estoy creando diferentes elementos bien les voy a mostrar una herramienta que acabamos de sacar y que es muy muy brutal van a ver que perdón si estoy diciendo algo mal en mi en mi forma normal de hablar aquí colombiano suelo no ofender de ninguna forma a nadie miren esto que tengo acá es una ilustración si le doy control y van a poderse dar cuenta que todos son vectores está cada elemento trabajado si me acerco por aquí me voy a encontrar con una persona que está pegando una fiche ustedes dirán ¿cómo así? yo no veo absolutamente nada pues voy a tener un zoom repotente y pues obviamente si la ilustración lo da voy a poder llegar al punto de leer eso que teníamos ahí ¿no? ahí estoy en 6400 de zoom pero todavía puedo llegar a 64000 de zoom de ser necesario o sea que el performance que puedo lograr aquí va a ser muy grande lo que les quiero mostrar es la herramienta recolorear ya la herramienta existía ¿no? entonces yo puedo venir acá perdón vamos a acoplar nuevamente esto yo puedo venir acá seleccionar esto que tengo aquí sin ese fondo y vamos a presionar este botoncito que dice volver a colorear o me voy por acá al panel de propiedades que se llama volver a colorear ¿sí? y este botón me permitía escoger una gama de colores ¿no? entonces yo por ejemplo aquí dice cosas de niño y cosas de niño tiene una gama de color específica y acabo de cambiarla ahí pero no yo quiero neutro entonces neutro me acaba de dar otros colores y ahí está pero ¿qué pasa? si yo no lo quiero naranja o no lo quiero verde no lo quiero otro color sino que quiero mover esto hacia otros tonos y él va a comenzar a colorear nuevamente esa escena obviamente esto está bastante complejo porque son muchas cosas ¿no? y miren que ahí ya lo tenemos de color verde voy a decirle control Z otra vez para tenerla desde el principio digamos que la herramienta recolorear estaba ya existía entonces digamos que no es un algo pues que ustedes digan wow fantástico de pronto no los impresioné en este momento pero voy a cargar un par de imágenes voy a cargar un par de imágenes como por ejemplo esta listo voy a colocarla aquí archivo colocar nuevamente voy a cargar otra imagen como por ejemplo vamos a ver esta listo ahí está y miren la maravilla de esto voy a agarrar nuevamente mi vector listo completito sin el fondo no quiero agarrar ese fondo voy a decirle recolorear bien pero miren que aquí me aparece un selector que dice seleccionar un tema de color de la mesa de trabajo seleccionar un tema de color le voy a dar un clic y voy a pintar voy a dar un clic sobre la imagen cualquiera de las dos y lo que va a hacer el recolorear es que va a pintarlo con los colores que encuentren en esa imagen y ahí ya están nuevamente seleccionar color y vamos a pintarlo ahora de estos de acá abajo esperemos un poquitico porque siempre se demora listo y miren que se acaba de pintar de los colores de esa foto entonces si ustedes se encontraron un afiche que tiene una combinación de colores muy buena pues lo más probable es que van a querer que su diseño se pueda ver como esos colores o puede ser que un cliente les diga yo quiero que se vea así ustedes van a tener que cambiar mil cosas para poder llegar a ese resultado no ustedes tienen una herramienta tan potente siempre ha estado en Illustrator que se llama recolorear y aquí están los colores destacados entonces yo puedo decirle hay mucho blanco entonces vamos a decirle que tenga menos blanco lo movemos hacia allá y va a tener menos blanco quiero que haya más rojo entonces vamos a mover este rojo hacia allá y entonces la escena se va a pintar un poquito más de rojo ahora los colores están muy iluminados entonces yo le voy a decir no bajémosle a esa iluminación de color para que sean más opacos entonces aquí tengo por un lado el tema de la saturación y el tono y por acá tenemos el brillo entonces le puedo cambiar también el brillo y decirle que sean más saturados los colores yo voy a conseguir un cambio muy 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 bueno en esa diferente escena solamente con una herramienta y a mí por ejemplo esto que salió este mes con todo el tema de recolorear me parece me parece verdad brutal ahora puede ser que a mí me guste solamente una parte de esto entonces vamos a decirle nuevamente aquí seleccionar quitar el fondo le voy a decir recolorear y le voy a decir seleccionar color seleccionar color pero voy a hacer una selección voy a pintar solamente este pedacito y él va a agarrar solamente los colores de ese pedacito o sea si querían más miren todo lo que tienen y van a llegar a este punto de cambiar su ilustración obviamente el chico también tuvo que haber cambiado su ropa y sus cosas ahí está y seguimos teniendo pues un performance bastante genial con estos temas que estamos viendo aquí les mostré entonces a ver que me falta por aquí mostrarles que me acuerdo hay tantas cosas que a veces no no las tengo todas en mente pues pero de igual forma sé que todas sirven todas sirven en algún momento para trabajar lo importante es saber cómo las voy a utilizar y en qué momento las voy a utilizar voy a abrir por acá a un personaje que tengo aquí en mis bibliotecas déjenme me veo mis bibliotecas bibliotecas por acá están vamos a abrir las bibliotecas voy a abrir una biblioteca que se llama formación y por aquí tengo un perrito este perrito miren doble clic en el perrito y a veces tenemos este tipo de objetos pero ¿qué pasó? el cliente dijo está mirando para arriba y no me gusta que esté mirando para arriba quiero que mire para abajo ustedes se imaginan tener que ir a coger cada nodito y hacer la modificación de estos nodos y hacer lo que baje y no sé qué pues yo no sé si ya les ha tocado es bastante complejo ahora yo voy a coger el todo del personaje y voy a trabajar con la herramienta que nos encontramos acá en donde está la herramienta de transformación libre que se llama herramienta de formación de posición libre él va a crear unos puntos de acción yo los puedo eliminar si yo quiero pero con esos puntos de acción yo puedo decirle el vector que baje o suba miren esto si al menos este primer punto les gustó quiero que ahí en el chat digan wow o estuvo muy chévere y eso porque espero que los estén disfrutando de verdad entonces miren aquí comienzo a mover muevo la colita lo único que no tengo es animación pero yo podría colocar este aquí exportar la imagen exportar este aquí perdón colocar este aquí exportar la imagen después aquí después aquí después aquí y después irlo a montar en un gif animado en photoshop o irlo a montar en premiere pro no sé donde yo quiera entonces subo la patica le digo que esté por acá que esto esté aquí además puedo coger el punto y rotarlo entonces rotar la la cabeza ¿sí? bueno obviamente me está deformando pero vamos a eliminar este punto de acá y cogemos aquí el cuello y le rotamos la cabeza perdón creé uno de más que no era necesario y aquí rotamos la cabeza mira para arriba mira para abajo y convencemos al cliente de qué es lo que buscaba ¿no? aquí lo ponemos a distorsionarse ¿bien? y lo que nosotros nos plazca entonces son funciones son funciones que están aquí que lo que necesitamos es que ustedes comiencen a sacarle provecho ¿no? a explotarlas a ver si se me olvida alguna otra estoy buscando aquí entre las herramientas porque pues sé que hay muchas opciones para trabajar tengo una más tengo una más te las voy a mostrar esta está genial déjenme busco acá una una en particular esta se llama a ver monolife no colibrí vamos a buscar el colibrí ¿qué pasaba cuando yo quería volver esto gráficamente muy atractivo a nivel de color? pues yo seleccionaba este elemento aquí en un color plano ¿no? pero ¿qué pasa si lo quería volver con un degradado? pues le aplicaba un degradado ¿no? entonces voy a ir a ventana nuevamente degradado y le voy a decir que quiero aplicar este degradado entonces pues yo voy a cambiarlo de color como para que se note que si es un degradado diferente voy a venir acá listo ahí bueno no se nota mucho ahí está verde y blanco ahora lineal sí está bien pero ahorita lo quiero radial ok queda mejor listo sin problema vengo yo acá bien y aquí ya tenemos esos degradados aquí puestos ¿cierto? pero ahorita yo les voy a mostrar una opción adicional que se llama degradado libre este degradado de forma libre es como tener la herramienta maya pero más práctica pues pienso yo ¿no? o sea según mi experiencia la herramienta maya para mí Wilder Bolaños ha sido compleja utilizarla obviamente si uno se mete mucho en el tema y todo eso pues la va a aprender a manejar muy bien pero era algo complicada mientras que con esta herramienta de degradado de forma libre yo puedo crear puntos como estos que están aquí y cada punto cambiarle un color cada punto decirle que va o que debería tener alguna función específica y llegar a tener muchos colores que alumbren que digamos que me ayuden a generar un decolorado o un degradado muy bueno selecciono otro punto doble clic le cambio el color selecciono otro punto doble clic le cambio el color y a cada uno voy a llegar a hacerle diferentes cosas esto que está aquí es la tolerancia entonces que tanto se va a afectar un lado con el otro entonces miren que ahí ya tenemos un degradado y al final pues podríamos tener ¿por qué no? algo como esto ¿sí? con muchos colores con la herramienta de deformación degradado de forma libre mejor degradado de forma libre voy a abrirle la última vi este colibrí y dije se las tengo que mostrar pero la que la que en realidad les iba a mostrar es a ver ¿dónde está? es que no te veo space creo que es este a ver es este de acá ok un segundo listo ahí está entonces miren que ahí nos vamos a encontrar con muchas opciones muchos ojitos mejor ¿sí? bueno me perdonan ahí que la fuente no está voy a decirle texto buscar buscar fuente y digámosle que la reemplace ¿no? por cualquiera de estas vamos a decirle cambiar todo esta que la cambie por esta cambiar todo yo sé que no se va a ver nada bien pero simplemente como para que no las muestre así en ese color los aditos escucho un micrófono ya estoy cerrando ¿vale? muy bien escucho un micrófono abierto voy a seleccionar el ojito ¿listo? voy a seleccionar el ojito solo quiero seleccionar el ojito voy a ver panel de propiedades y vamos a seleccionar con la herramienta de selección directa y voy a seleccionar el ojito vamos a decirle aquí a esta parte por ejemplo al amarillito ¿sí? y yo le voy a decir aquí donde dice iniciar edición global y vamos a darle un clic automáticamente él va a seleccionar el ojito en todas las escenas en donde se lo encuentre y no tiene que ser un símbolo ¿sí? puede ser un elemento normal entonces ¿qué va a pasar? que con ese ojito yo le voy a hacer una modificación pues si requiere la modificación ¿no? y la voy a mover un poquito hacia la derecha y miren que en todos lados se mueve hacia la derecha bueno hacia abajo si lo muevo hacia arriba en todos se mueve hacia arriba entonces hacer cambios de esta forma va a ser muy rápido selecciono el rayito y le voy a decir edición global voy con el rayito y le digo al rayito que quiero mover está por acá y acabo de generar una figura diferente pero en todos se está modificando y esto todo esto que están viendo es la inteligencia artificial es Adobe Sensei trabajando en vivo y en directo para que ustedes se vuelvan más productivos mucho más rápido ventana extensión entonces no por aquí barras de herramientas a ver por aquí ¿dónde está? color, color guía de color vamos a colocar muestras de color muestras y miren que acá en la parte de abajo de las muestras aparece algo que se llama abrir panel de temas de color este panel les va a permitir hacer combinaciones cuando ustedes no saben cómo combinar los colores entonces ustedes pueden decirle hey denme por ejemplo un color base entonces mi color base vamos a cambiar este color aquí y lo vamos a trabajar con una armonía de color se llama tienes que tenerlo seleccionado con la herramienta de selección directa selecciona lo que necesites seleccionar en ese momento y acá en el panel de propiedades se llama iniciar edición global entonces edición global es que va a agarrar la misma cosa que se encuentra en los diferentes lugares que sea parecido ¿cierto? porque puede ser que ustedes le hayan hecho varias variaciones que sea parecido y las va a seleccionar todas al tiempo pero ustedes van a modificar solo una y esa una va a darle las propiedades a todo el resto entonces se llama iniciar edición global entonces aquí en los temas de color ustedes tienen los diferentes reguladores por ejemplo vamos a decirle yo quiero el color verde y aquí las armonías entonces le quiero una triada y entonces miren que ya ahí les está indicando cómo deberían ustedes combinar el color para que haya una muy buena combinación de color entonces los temas de colores también están aquí no lo quieren hacer dentro de Illustrator vayan a una página que se llama color.adoe.com y en esta página ustedes también van a poder hacer exactamente lo mismo y crear sus temas de color entonces quieren por tonos y decirle que el tono principal es este y ahí les sale todo hexadecimal CMYK RGB cualquiera de ellos y si no lo quieren hacer por aquí y prefieren bajarlo a su celular les recomiendo que bajen esta aplicación que se llama Adobe Capture así como aparece acá arriba Adobe Capture les permite agarrar colores les permite vectorizar en tiempo real crear motivos sacar luz de colores hacer pinceles a partir de cosas y creo que pues también va a ser muy beneficioso es más se las voy a pegar yo en el chat para que ustedes la puedan la puedan tener aquí listo vamos a decirle aquí que quiero que todos vean el link y se los pego ahí pues nada chicos yo sé que esto es muy rápido yo creo que les toca volver a ver si la grabación para que la estén la estén viendo cada vez y puedan aplicar cada una de las cosas que hicimos el día de hoy espero que lo hayan aprovechado estos tips y recomendaciones de cómo vectorizar cómo sacarle más provecho a todas las herramientas nuevas y las que se han venido saltando año tras año en las nuevas actualizaciones recuerden que hoy estamos ya en la versión 2021 si ustedes tienen un ipad les recomiendo bajar por favor al ipad el illustrator y comiencen a probarlo comiencen a sacarle ventaja a ese ipad y pues más teniendo un illustrator y un photoshop casi que al 80% del escritorio directamente aquí ah una cosa que no les decía simplemente es que cuando ustedes le den guardar un archivo guardar como o guardar aquí aparece un botoncito que dice guardar en la nube y ustedes van a poder guardar ese documento también en la nube obviamente con la licencia adobe y lo bueno es que van a poderlo llevar a cualquier lado porque está en la nube y pues ese es el futuro hacia allá vamos todo mundo publicando sus temas en la nube y pues que nos dé esas propiedades de permitir tener colaboración compartir y todo lo demás ¿listo? voy a dejar de compartir mi pantalla y pues si hay un par de preguntas aquí vamos a escucharlos un momentito y si no pues espero que lo hayan disfrutado muchísimo muchísimo este servidor Wilder Bolaños un gusto conocerlos a todos y les decía que había unos webinars de adobe no se me vayan les voy a compartir el enlace y ya con eso pues lo yo de mi lado doy por terminado y muchísimas gracias Wilder por tu excelente presentación tenemos un par de preguntas la primera nos dicen que ¿cómo podría llevar mis logos o personajes a After Effects para una animación? muy bien voy a volver a compartir la pantalla ¿vale? compartir 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 listo ahí está algo que hay que tener clave es que yo debo tener todo separado ¿sí? eso es lo súper clave que yo debo tener sí es mucho más fácil dibujar en Illustrator o en Photoshop para poderlo llevar luego a After ¿sí? porque After no tiene herramientas como tal de dibujo ¿no? entonces por ejemplo vamos a suponer que estoy haciendo un pie de una persona ¿no? entonces aquí tengo cemento vamos a pintarlo aquí en color listo y aquí tengo otra parte pero vamos a pintarlo de otro color listo aquí ya hay dos partes ok y finalmente vamos a duplicar este y vamos a llevarlo aquí como si fuera un zapatico más o menos ya ustedes me entenderán la idea de lo que quiero lograr ¿no? y le decimos que este va a ser un zapatico de color café vamos a decirle que no tengan trazados bien ok si yo guardo este proyecto así como está y lo llevo a After After va a entender que esto es una sola cosa o sea todo queda pegado y no debería ser así ¿sí? ¿yo qué debo hacer? debo tenerlo en capas independientes porque ojo ustedes dirán capa 1 y debajo aparece 1, 2 y 3 sí pero para After no es entendible estas opciones yo debo crear tres capas si son tres elementos entonces en este caso este elemento va a estar en la capa de acá este elemento va a estar en la segunda capa y el zapatito va a estar en la tercera capa ahí ya están separados por capas entonces cuando yo lleve este proyecto a After voy a guardarlo a guardar el proyecto vamos a decirle aquí al escritorio listo vamos a decirle pie por ejemplo y abro After por acá muy bien le doy ok yo ya puedo jalar el Illustrator directo a After y After va a entender que cada cosa es separada que cada cosa está individual si quieres mientras va abriendo After me lees la segunda pregunta que había sí la segunda ¿cómo puedo mantener la calidad de la imagen al pasarlo a PNG o JPG? bueno ahí hay un tema y es nosotros tenemos una resolución entonces aquí yo tengo una pantalla perdón me voy a propiedades una pantalla una mesa de trabajo mejor que es de 1920x1080 ¿cierto? entonces cuando yo exporto yo puedo exportar ahora con la nueva opción que tengo aquí que se llama exportador de recursos esto que estábamos viendo acá si no lo encuentran si no encuentran estos paneles por aquí recuerden que todos están en ventanas ¿sí? todos absolutamente todos están en ventanas entonces yo voy a seleccionar esto y lo arrastro perdón control Z y lo arrastro ahí está y lo arrastro y ahí está ya tengo dos recursos para exportar si es que lo voy a exportar de forma independiente ¿no? aquí yo tengo las opciones de exportación entonces por ejemplo PNG PNG8 JPG en sus diferentes calidades SVG y PD ¿cierto? entonces en este caso si yo lo exporto en PNG a 1X lo está exportando al mismo tamaño que está aquí entonces si aquí las propiedades nos dicen que están en 46 por 244 en eso lo va a exportar pero ¿qué pasa si yo quisiera más calidad? lo voy a exportar en 2X entonces lo va a exportar al doble de lo que está aquí y le estoy diciendo que sea un poquito más grande el archivo pero que sea más calidad si yo le digo archivo exportar y le digo exportar para pantallas ¿bien? como aparece acá lo que voy a exportar es toda la pantalla o sea todo el lienzo toda nuestra mesa de trabajo y va a pasar exactamente lo mismo miren que acá al lado derecho tenemos las opciones de exportación entonces yo quiero exportar en PNG ¿sí? y que lo exporte a 1X ¿listo? pero ¿por qué no? quiero exportar también a 2X entonces le agrego 1 y le voy a decir 2X pero también lo quiero exportar en JPG entonces le agrego un tercero y le digo JPG 100 que es la calidad 100 ¿listo? a 1X y le digo exportar toda la mesa de trabajo esto me va a exportar miren aquí dice 1X 2X ¿sí? y en el 1X está el JPG y aquí podemos ver el PNG el JPG y si me voy a la otra el PNG que es mucho más grande ¿no? este lo exportó de mucha más calidad ¿no? digamos que si va a depender totalmente hacia dónde voy si yo voy para qué sé yo para impresión pues yo te recomiendo que el proyecto de inicio esté creado a 300 píxeles por pulgada hay gente que es mucho más digamos que drástica y lo que va a querer es que aquí en los píxeles de pantalla perdón va a aparecer alto ¿sí? que está a 300 píxeles por pulgada pero si ustedes quieren esto cambiarlo a 16 o algo así lo pueden hacer perdón a 16 no a 600 a 1200 lo pueden hacer y pueden colocar una resolución mucho más alta y al momento de exportar va a haber más información o sea más calidad y pues no vamos a perder ese espacio que estábamos teniendo ahí ¿no? miren mientras espero haber contestado mientras tanto voy a abrir aquí el nuevo proyecto en After voy a importar doble clic en After y voy a importar ese archivo que tengo en el escritorio que se llama Pie ¿listo? y aquí en las opciones de exportación vamos a decirle aquí Composición Conservar Tamaño de Capa ¿listo? cuando yo importo el contenido Composición Conservar Tamaño de Capa y le digo Importar y él va a crear ya el lienzo del tamaño que teníamos en Illustrator pero con cada capa separada ¿sí? con cada capa separada entonces por ejemplo si es una animación de personajes lo primero que tengo que hacer yo es modificar su punto de anclaje ¿listo? para que cada elemento rote desde la posición que yo quiero que rote ¿sí? aquí está y luego pues ya sea que me apoye yo de herramientas o de perdón de otras herramientas voy a hacer lo que se llama las jerarquías ¿no? entonces por ejemplo la capa 1 debería estar pegada a la capa 2 y la capa 2 debería estar pegada a la capa 3 de tal forma que si yo muevo vamos a mover aquí este perdón este de acá lo voy a rotar ¿bien? lo voy a rotar todos los demás se rotan al mismo tiempo entonces puedo decirle a este a este y a este de esta forma y ahí estoy moviendo rotación R y estoy moviendo posición P y vamos a activar los cronómetros de ambos nos movamos para el otro y después le decimos entonces a este rota aquí a este de acá rota acá y a este de aquí rota aquí ¿bien? y miren que ya tenemos una animación del piecito y hay plugins que les ayudan a hacer esto mucho más fácil ¿no? pero tengan en cuenta lo que les decía al rato tienen que tener las capas separadas ojalá bien nombradas para poder que cuando importen ese proyecto adapter pues adapter lo entienda porque si no todo va a quedar pegado y pues no van a poder animar absolutamente nada eso es una de las claves que hay que tener allá ¿listo? otra pregunta tenemos una última pregunta ¿cuál sería la forma más fácil de realizar estampados en Illustrator? estampados 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 bueno yo me imagino que va a depender totalmente de de la técnica que vayan a realizar ¿sí? de lo que necesiten colocar por ejemplo si yo necesito colocar este piecito aquí ¿cierto? si lo que yo necesito colocar es este piecito ahí pues digamos que el tema de vectorización no va a importar o sea yo lo coloco ahí y está bien ahora si yo a esto necesito que pronto tenga una marca guía de corte o algo así pues yo puedo literalmente el diseño perdón que sea esto tan básico pero puedo literalmente el diseño duplicarlo voy a juntarlo todo por acá voy a decirle unir para que se convierta en un solo elemento ¿listo? y a este elemento con el panel de apariencia o al final el elemento final con el panel de apariencia voy a agregarle un trazado ¿sí? un trazado puede ser por ejemplo uno blanco ¿bien? que esté a qué sé yo a 16 píxeles este trazado va a estar hacia afuera entonces voy a opción de trazado yo estoy pensando ya en el tema del momento de imprimir ¿no? y creo otro trazado ¿sí? que va a estar debajo y que va a ser negro por ejemplo y va a ser un poquito más grueso que el anterior y ese trazado va a tener una línea descontinua ¿no? ¿para qué? para poder que hagan el recorte justamente por ahí pero si es un o sea lo que sea que ustedes vayan a llevar al tema de impresión para estamparlo ya sea que sea por transfer ya sea que sea por se me olvida las otras técnicas que hay lo imprimen en una impresora con un material pues que sea adhesivo lo que sea pues primero que el proyecto que estén trabajando que esté en CMYK para que los colores sean más similares a lo que va a ir finalmente impresión ¿cierto? dos que lo que sea que vayan a dibujar lo dibujen en el formato perdón en el CMYK y en el tamaño que vayan a exportar directamente no importa si ustedes dibujan primero así y después lo editaban así no va a haber problema ¿por qué? porque todo el tiempo estos elementos que yo creo dentro de Illustrator se están calculando matemáticamente entonces no voy a perder calidad a menos que sea una imagen ¿no? si por ejemplo yo utilizo una imagen archivo colocar y vamos a traernos por ejemplo por aquí creo que tengo una foto de este compañero y vamos a abrirlo acá esto ahí está y yo utilizo el calco de imagen que la verdad no me parece que sea lo mejor del mundo o sea no es una buena opción optaría por trabajar otras formas esto lo que va a hacer es que va a convertir la imagen en un vector ¿cierto? vamos a esperar un segundito que termine y luego de convertirlo en un vector yo puedo literalmente desbaratarlo o hacer lo que yo quiera ¿no? voy a expandirlo voy a decirle clic derecho es agrupar y entonces ahorita ya no me interesa nada de estos vectores por aquí los comienzo a eliminar y me quedo solamente con lo que me parece a mí importante esto y ya con esto o sea con esto que ya tengo aquí ya lo puedo mandar a imprimir en el material que sea lo que yo vaya a utilizar para hacer el estampado o transfer o lo que sea y digamos que no es algo o sea la pregunta yo creo que va más enfocada al sistema de impresión que hacia temas del mismo programa ¿sí? porque literalmente lo que ustedes dibujen aquí va a depender totalmente ya del material donde lo vayan a pasar para poderlo transferir para poderlo pintar para hacer las planchas o lo que sea que vayan a utilizar para trabajar pero va a depender más de ese proceso ya hacia afuera que del mismo diseño que yo dibujé en Illustrator porque aquí lo que sea que ustedes dibujen que también lo van a poder llevar a cualquiera de esos métodos para poderlo ya llevar al tema de impresión listo Wilder creo que ya no tenemos más preguntas muchísimas gracias por tu presentación muchas gracias a todos los que participaron recuerden que esta grabación va a estar en nuestro canal de YouTube Piscicat y les vamos a estar también enviando sus correos el link a la presentación así que muchas gracias a todos y que tengan un buen día muchas gracias a todos también que estén muy bien saludos 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 saludos